¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy, ¿qué hacemos? ¡SOMOS! Así es. Lo que pasa, o sea, Alejandro se la pasa haciendo Somos fuera de cámara. Correcto. Entonces yo tengo que reaccionar y reaccionar y reaccionar a esos Somos. Sí. ¿No? Entonces ahora, en Japón, yo decidí hacer los 55 tickets. ¡Oh! Entonces voy a hacer los 55 personajes. Y un LR. Y un LR de huevo, sí, claro. Pero eso está dentro de los 55 personajes, pendejo. A veces. Entonces, el día de hoy, él va a reaccionar a mis Somos. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver, ¿qué pasa? Te voy a poner Play porque no sabes usar iPhone. Gracias. Ahí está, ya está en Play. Ya está en Play. Ok. ¿A Bears? ¿Qué será? Velo. Lo veo. A ver, adelante. ¡Mames, güey! Viene Vegeta, güey. La juego, güey. Se fusiona, ¿verdad? Sí, se fusiona por el letrero. Ajá. ¿Y va a ser a Blue? ¡Ay, no mames, güey! No te va a salir ningún LR. ¡No mames, güey! Así pasa a veces. Esas son las cosas que pueden pasar. Así es. Pero, la verdad, sí vale la pena este tipo de Somos, muchachos. Mira nada más eso. ¡Wow! ¡Napa! Vale la pena que se esperen estos Somos. La neta. Porque es un LR garantizado. Y puede ser de los mejores del juego. Así es. O si no, un LR, punto, güey. Y es más divertido. Sí. Alguno repetido, tal vez. Ok. A ver. ¡Ah, no mames! Güey, ese güey es de los nuevitos y está chido. ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué te falta en Global, güey? En Global me sigue faltando. Ahí ya de abrir camino. ¡A huevo, güey! Pero, güey, de todos modos, dos buenas unidades. Sí. Está ripado. Está ripado. Nada más. Todavía falta. No mames ya con eso. Nuevo LR. Minotia. Del hermanito de Tapión, güey. Minotia. Y que entre en miniscule form, güey. Miniscule form. Categoría 180, güey. Ok. ¡Ah, no mames! Güey, te están saliendo puras nuevas de... Del último año. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Sí, sí. ¡Qué rifado! ¡Ah, güey! Y no es todavía el Bill se le rabe, güey. Y no, todavía no. Güey. Ese de chido ya le abrí camino. ¡Buen summon, güey! ¡Qué rifado! Sí. ¡Qué rifado! Sí, la verdad, me fue bien. Me fue chido. Nada mal. A ver, a ver. Un LR, tres cartas nuevas. Está súper bien. Se mamó, güey. Se mamó. Se mamó. Se mamó. Ya con eso. Ah, pensé que era Boyac. Ok, parece que es nuevo y está bastante bien Dabura. Así es. Sí, sí, sí. Dabura. Güey, puras nuevas. Puras pinches cartas nuevas, güey. ¡Qué chingón! Y para el super ataque, güey. ¡A huevo! ¡Ah, huevo, güey! El del 59%, güey. En seis turnos para goja, güey. Este, güey. Sí, sí, sí. Sí, tenía que salir algunos de esos, ¿no? A huevo. Siempre pasa. Hijos de puta, güey. Ok. ¿Cocua? El Cocún. El Cocún. De Cacún. El Cacún. A ver. Ya no vamos ni LLR, güey. Ajá. Ya debo estar por el final. Más o menos. Ya casi. O sea, ya casi, ya casi. Ajá. De todos modos, qué chingón somos. Ahí está otra Dabura, güey. No es Boyac. Ya le di la silueta. Güey, dos Daburas. Nada mal, ¿no? Qué chingón. Baby LLR, güey. Ok. Ajá. Ok, ok. Debería ser el siguiente, creo. Si mis cuantos no me están fallando mentalmente. No, me fallaron, güey. Voy a dar de baja en la carrera, güey. Por favor. Y no te fallaron por uno. Te fallaron por tres. Sí, sí. Vaya. Cuatro. Cuatro, güey. Cinco. Wow. Son muy largas. Ah, no mames. Esa huevo. Qué mamada. Esa no la tenía en Japón. Güey, qué mamada. Pero qué buen somos, eh. Te rifaste. Te rifaste. Salió muy chido. Por eso, muchachos, tienen que ahorrar 200 piedras. Y aparte, los tickets para hacer summon en este caso. Así es. Para que tengan chingos de LRs y chingos de cartas nuevas. Exactamente. Ok, pero... Bueno, muchachos, si les gustó este summon, denle like, suscribanse al canal, comenten y compartan. Así es. Díganos si ustedes hicieron este summon en Japón o no, o qué van a hacer para Global. Así es. Pues sigan lo que dedo, muchachos. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!